Remoción de implantes negativos. Esta meditación me ha llegado para hacerla llegar al mayor número de personas. Es una meditación muy importante porque ayuda en tu liberación de programaciones y pensamientos obsoletos, que llamamos implantes negativos. Los implantes negativos son programaciones, como si fueran programaciones de software, que se han metido en tu energía y que te ayudan a pensar de cierta forma. Sin embargo, están de una forma limitando a tu libre albedrío y a tu desarrollo espiritual. Por lo tanto, es necesario removerlos. Como eres un ser que lleva muchas encarnaciones, tienes implantes de todo tipo. Pueden ser de la sociedad en la que vivías en tiempos pasados, incluso de esta misma, de organizaciones, de seres, padre, madre y cualquier otra persona o ser al que tú le hayas dado poder en tu vida. Esto no necesariamente es bueno, porque es posible que para estos tiempos esos patrones ya no sean sanos, porque están fuera de contexto. Esta información ha sido preparada especialmente para ti, el trabajador de la luz en el camino de la ascensión. Has sido divinamente guiado hasta este material. La experiencia de la remoción de los implantes negativos es un gran paso en el camino de regreso hacia tu verdadera esencia. La remoción de implantes y dispositivos negativos llevará a tu vida a un nuevo nivel de claridad y de propósito. Es decir, sabrás con más facilidad cuál es tu plan divino a desarrollar en la tierra y cómo realizarlo. Representa una liberación colectiva de muchos niveles de karma y todos al mismo tiempo. Para lograr tal impacto es necesario que renuncies a todos los juramentos y contratos que mantienen estos dispositivos en su lugar dentro de tu energía y que tengas el poder espiritual para disolver los implantes en sí. Estos dos elementos están contenidos en este artículo. Serás guiado a través de la liberación de estos juramentos y contratos para todos los marcos temporales, todas las dimensiones y todas las ubicaciones. Después de recitar las revocaciones de juramentos, tal vez entres en un estado alterado en el sueño. Simplemente relájate y disfrútalo. Los implantes negativos y los dispositivos de limitación espiritual son barreras vibratorias en el camino hacia la ascensión, los cuales bloquean tu progreso hacia la obtención de la apertura de conciencia necesaria. Ellos bloquean tu camino al colocar persianas o filtros que crean falsas realidades en tu conciencia y así limitan tu acceso a tu yo superior y a tu amada presencia yo soy y por lo tanto a sentirte digno y amado por Dios Todopoderoso. Son mecanismos de control externo de las fuerzas oscuras que te mantienen en una realidad de dualidad. Aunque existen muchos tipos con causas y propósitos diferentes, todos actúan como canales de energía negativa de forma inconsciente hacia tu vida y representan ataduras kármicas que necesitan ser sanadas y recalificadas. Este proceso eliminará absolutamente todos los implantes negativos y los dispositivos de limitación espiritual conocidos por ti o desconocidos. Armas espirituales, parásitos de los cuerpos emocionales y mentales, cualquier tipo de entidades adheridas, formas de pensamiento de todo tipo y los votos y juramentos que te mantienen con esos dispositivos en ti. Ten la intención simplemente de quedar puro en luz y en amor incondicional y lo que no esté vibrando en esta vibración sea eliminado de ti. Así que, toma esta decisión ahora. Dentro de estas oraciones y decretos se han incluido palabras en hebreo que sirven como un puente energético muy poderoso para atraer energía hacia este propósito de sanación y remoción de implantes. Así que, por favor, acepta esta energía y con el tiempo también vas a poder repetirla. Si al principio no puedes repetir los nombres, no te alteres, simplemente déjalo pasar y di mentalmente que así sea, que así sea. Es importante que logres estar despierto hasta terminar todo el proceso y después tomes una siesta de aproximadamente 30 minutos. Bien, vamos a comenzar. Proceso de sanación y remoción de implantes Y dices en voz alta, acudo al Cristo, la Cristú, para que calme mis miedos y desactive todos los mecanismos de control externo que pudiesen interferir con esta sanación. Pido a mi yo superior y a mi amada presencia, yo soy, ella, a Shereya, que cierre mi aura y que establezca un canal crístico para el propósito de mi sanación, para que solo fluya hacia mi energía crística. No se le puede dar ningún otro uso a este canal diferente al flujo de energías crísticas. Visualiza, imagina la energía, violeta girando de izquierda a derecha alrededor de tu cuerpo y de todo lo que te rodea. Esta energía rotativa continuará trabajando aproximadamente por una hora y media o a lo largo de toda la noche si realizas este proceso justo antes de ir a dormir. Y ahora repite en voz alta, llamo ahora al Arcángel Miguel. Leyo es Micaelilu Enzov, leyo es Micaelilu Enzov, leyo es Micaelilu Enzov, leyo es Micaelilu Enzov, para que selle completamente y proteja esta sagrada experiencia para mí. Y ahora invoco la seguridad circular para que selle completamente y aumente el escudo del Arcángel Miguel, leyo es Micaelilu Enzov, y para que remueva todo lo que no sea de naturaleza crística que todavía exista dentro de este campo. Y ahora invoco a los Maestros Ascendidos, a las Hermandades Blancas. L futuristics Respira profundo y a todos salúdalos. Adonai Sebayot es el saludo que existe entre todas las hermandades blancas a las cuales tú también perteneces y que respetan a Cristo y reconocen a Dios Todopoderoso como su Creador. Ahora también pide la asistencia de tus asistentes crísticos emplazados en tu mércaba para que remuevan y disuelvan completamente todos y cada uno de los implantes y de sus energías originarias, parásitos, armas espirituales y los dispositivos de limitación autoimpuesta. De esta vida y de vidas pasadas, conocidos y desconocidos. Codosh 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 Adonai Sebayot Respira profundo y observa como todos ellos se dan cabida dentro de tu círculo de luz. Te están rodeando y están listos para trabajar contigo en el amor incondicional y en tu sanación perfecta. Y en voz alta dices, una vez que se haya realizado este proceso, pido la restauración total y la reparación de mi campo energético original, lleno de la energía acrística dorada. Mientras este proceso se lleva a cabo, repite, decreta para ti. Yo soy libre, ella acrística dorada. 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 Que trabaje en lo más profundo de tu ser amorosamente, confiando que todo esto es para tu mayor bien divino. Para que tu conciencia de que eres uno con la fuente, uno con Dios Todopoderoso, sea perfecta. Yo soy libre, ella acrística dorada. Yo soy libre, ella acrística dorada. ¡Gracias! 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 Respira profundamente y prepárate para decretar. Para que esta sanación sea permanente, debemos cerrar las puertas que les dieron acceso en primera instancia a todas estas energías discordantes. Por favor, repite en voz alta. Yo, el ser conocido como, y das tu nombre completo, en esta encarnación particular. En este momento, revoco y renuncio a todos y cada uno de los juramentos, votos y lealtades que ya no sirvan para mi bien más elevado en esta vida. Las vidas pasadas, vidas simultáneas y vidas futuras en todas las dimensiones, marcos temporales y ubicaciones. O en cualquier otra parte de la mente de Dios. En este momento, yo ordeno a todas estas entidades, que estén apegadas a estos contratos, organizaciones y asociaciones a las cuales ahora yo renuncio, que cesen y desistan, y que abandonen mi campo energético desde ahora, para siempre, y de forma retroactiva hacia atrás, llevándose sus aparatos y dispositivos y energías originarias con ellas. Para asegurar este proceso, yo ahora invoco al Espíritu Santo. Leyo es Shekaina Leyo es Shekaina Para que sea testigo de la disolución de todos estos contratos, dispositivos y energías originarias que no sirven al Padre, Madre, Creador de todo lo que es Yod-He-Vod-He. Yod-He-Vod-He Esto incluye todas las alianzas y seres que no estén y no tienen al Padre, Madre, Creador de todo lo que es como Ser Supremo, Yod-Ser-Meorot 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 Más aún pido que el Espíritu Santo, Leyo es Shekaina, sea testigo de la remoción completa de todos los contratos, dispositivos y energías originarias, tanto las conocidas como las desconocidas, que intenten oponerse a la voluntad del Padre, Madre, Creador de todo lo que es Yod-He-Vod-He. Declaro y proyecto esta energía hacia el futuro y hacia el pasado, que así sea en nombre de mi amada y poderosa presencia yo soy, que así sea y así es. Respira profundo. Aún Aún Si Bautista Pensar No Que así es Aún viele Y repites en voz alta si esa es tu voluntad Ahora yo consagro mi lealtad a Dios Todopoderoso Creador de todo lo que es Padre, Madre Yodje, Vodje A través de los oficios del Cristo Y dedico todo mi ser, mi yo físico, mental, emocional, espiritual y astral A la vibración crística de ahora en adelante y en forma retroactiva hacia atrás Yo también dedico mi vida, mi trabajo, todo lo que pienso, digo y hago Todas las cosas de mi ambiente que todavía me sirven a la vibración crística Yo me dedico a mi propia maestría y al camino de la ascensión, tanto para el planeta como para mí Habiendo declarado todo esto, yo ahora autorizo al Cristo y a mi propio yo superior y a mi Amada presencia yo soy, para que hagan los cambios en mi vida, para que dé cabida a esta nueva dedicación Y le pido al Espíritu Santo Yo ahora declaro ante las llamas femenina y masculina de Dios, Yodje, Vodje Que así sea escrito en el libro de la vida Que así sea, gracias Dios Y ahora sana y perdona colectivamente a todos aquellos aspectos de ti que hicieron estos pactos A todos los que fuiste en vidas pasadas que hicieron estos pactos o que los aceptaron A todos aquellos que participaron en tu limitación de cualquier forma, también perdónalos Por favor incluye en esta oración de perdón a todos los que necesites perdonar conscientemente Así como a aquellos que no conoces Y repite lo siguiente Al universo y a la totalidad de la mente de Dios Y a todos los seres en ellos A todos los lugares en los cuales he estado A todas las experiencias en las cuales he participado A todos los seres que necesitan de esta sanación Sean conocidos por mí o no Sano y perdono Todo lo que nos ate Sano y perdono Todo lo que nos ate Sano y perdono Todo lo que nos ate Acudo al Espíritu Santo Leyo es Shekaina Y al Señor Metatron El Shaddai Y al Señor Maitreya Y a San Germain Para que asistan Y sean testigos de esta sanación Mis bien amados Los perdono Por todo lo que necesite ser perdonado Entre ustedes y yo Les pido Que me perdonen Por todo lo que necesite ser perdonado Entre ustedes y yo Más importante aún Me perdono a mí mismo Por todo lo que necesite ser perdonado Y ahora hemos sido colectivamente Sanados y perdonados Sanados y perdonados Sanados y perdonados Ahora somos elevados A nuestros yos crísticos Ella a Shereya Somos llenados y rodeados Con el amor de Cristo Con el amor de la luz crística dorada Somos llenados y rodeados Con la luz crística dorada Somos libres de todas las vibraciones De miedo, dolor e ira De la tercera y cuarta dimensión Todas las ataduras y cuerdas psíquicas Unidas a estas entidades Dispositivos implantados Contratos o juramentos O energías originales Son ahora liberadas Limpiadas, removidas Sanadas para siempre Yo pido a San Germain Que transmute y recalifique Con la llama violeta Todas las energías Que me fueron arrebatadas Y que me las devuelva En un estado purificado Una vez que estas energías Han retornado a mí Pido que los canales A través de los cuales Mi energía salió Sean disueltos Completamente Sanados Pido al Señor Metatron 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 El Shaddai El Shaddai El Shaddai Que nos libere a todos De las cadenas de la dualidad Y pido que el sello De la oficina del Cristo Me sea impuesto Y lo acepto así Pido al Espíritu Santo Leyo es Shekaina Que sea testigo De esto que se realice Que así sea En nombre de mi amada Y poderosa presencia Yo soy Que así sea Y así es Pido ahora al Cristo La Christum Que esté conmigo Que sane mis heridas Y cicatrices También pido al Arcángel Miguel Leyo es Shekiael Y Luein Sof Que me marque con su sello Para que yo pueda estar Protegido para siempre De las influencias Que evitaban Que yo cumpliera La voluntad De nuestro Creador Que así sea Doy las gracias A Dios Todopoderoso Creador de todo lo que es A los Maestros Ascendidos La Jibrá Kiddosha A los Ángeles Y Arcángeles De la Luz Eyn Sof Y a todos los que han participado En esta sanación Y elevación continua De mi ser Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios de las huestes celestiales Y ahora permanece descansando Dentro de la seguridad De la luz De las hermandades blancas Y de Dios Todopoderoso Por lo menos 30 minutos Este ejercicio Activa un ciclo De limpieza De 21 días Por lo que te recomendamos Que lo repitas 21 días seguidos Respira profundo Y pide que cuando sea tiempo Suficiente Tu Ángel de la Guarda Te despierte Gracias Gracias